Encuentro en la colonia Lempira, en la escuela Mixta Ramón Villela Morales, cuerpador Ronnie Turcio. ¿Esta situación de este centro educativo cada día es más difícil? Sí, muy buenos días. La situación precaria que tenemos dentro del centro educativo es bien difícil. Ahorita tenemos problemas con una pared que divide lo que es el kinder y tercer grado. Entonces tenemos ese problema también allí. Y también tenemos un problema con lo que es donde se hace la merienda escolar, era la cocina, queremos arreglar esa situación para el siguiente año. También tenemos un problema con el portón de entrada. Entonces sí vinieron este año los de la Secretaría de Educación, pero no hemos tenido pues una solución ni ayuda, solo vinieron a hacer una encuesta y un levantamiento del muro perimetral de la escuela. Cuénteme, aquí cuando hay inundaciones este problema eterno, siempre se mete el río. Sí, aquí tenemos un problema que la colonia queda como una isla, ya que aquí adelante pasa lo que es el río Tocúa y tenemos un problema aquí con dos puentes que están muy bajos, entonces la colonia queda como una isla, ¿verdad? Rodeada de tanta agua y eso nos ha perjudicado dentro del centro educativo también. ¿Y cuál sería la solución? ¿Había que levantar el nivel? Sería lo más idóneo, pues yo creo que debería hacerse completamente la escuela, ya que el bloque está bien poroso, de tanta humedad y necesitamos pues hacer una reconstrucción de la escuela y también para que sirva como un albergue, ¿verdad? Para la gente que no pueda ir hasta Tocúa, pues quedarse aquí. ¿Cuántos niños tienen ustedes acá? Aquí tenemos 55 alumnos ahorita. Bien, muchísimas gracias, profesor Roni, sobre este tema de la escuela Ramón Villeda Morales, acá en la cooperativa Lempira en Tocúa con esta grave situación. Y aquí el problema que hay es que como es parte baja, hay mucha humedad y esto también afecta a veces la salud de los niños. Un llamado a la Secretaría de Educación para que pueda reconstruir este centro educativo.